y muy buenas a todos aquí en un nuevo vídeo de ruto pacha con los ayudándonos como siempre a mejorar todo mucho más rápido y aquí aquí y agresión ayer para coño mira todo que hay por aquí al lado ah me cagaron está bien, está bien y eso es bueno, eso es bueno y los arbolitos que tu habías puesto si, a ver si dan frutos yo no veo como tardan los girasoles loco y 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 el queso de cabra como un aclaramiento de cuánto te sale venderlo donde se vende mira lo coge el inventario y arriba la derecha te sale cuánto te van a dar por ese objeto. 68. Hay 22 de a saco, vamos. 45 de energía, va a estar deje bien. Ve, ve, claro. Ve a lo que es. Quiere ver el caballo que quiere de todo que tengo. Que algo que raje. Intenta, a ver. Habla con la que está en la playa. Pues iba a coger leche, la verdad. Sí, coge leche, pero... Y alimenta a los animales. Escúchame, si ves una cabra, creo que hay más cabra mucho que hembra. Deshorté de uno de los machos. Bella. ¿Cómo me deshago de uno de los machos? Pues le das al macho en el inventario de la casa. Y... libera. ¡No! 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 Corrón Cuando acabe este día lo voy a ir, ¿vale? Sí, sí ¿Y aquí qué es este? Bueno, no le gusta mucho Mira que era Tal vez que lo quiero breakfast Inter zacarmen My name is much T.P.P.P.P.P.P.P.P JavaScript al mejor que lo quiere procesar ah, pescado, objeto productos queso, aceite, verduras fermentadas jugo ibiza parece tener pulgas pues se lo tienes que quitar ¿cómo? hay una antipulga, que es una medicina ¿y eso? ¿y eso dónde lo cojo? pues eso, mira, le das a la, espérate le das al escape te va al inventario le das a buscar y te da la enfermedad un remedio para curar todas las enfermedades un remedio para curar resfriados los estodos, para deshacerte las pulgas necesitas hierbas reverentes de pulgas y cualquier aceite aceite de los cofres la hierba ya no sé pero son las plantas esas que hemos ido cogiendo mire amor es el espacio de fabricar ah y es la morada con rosa lo que tienes que hacer y este señor pide cereal pero procesado creo pues no tengo esas cosas, mi vida hombre, tú no las vas a tener se estarán en el cofre en el cofre hay olivos y las plantas pues tendrán que estar en los cofres también se llamará plantas para pulgas plantas insecticidas o algo de esas que tienes que hacer ojalá y leendre el pero es aquí sin dale boca me cago ahora necesito bajar se está construyendo ¿te sale? si vale eso lo hace ahora y listo un poco de fresa ahora no lo encuentro fermentador ahora no encuentro el que? aquí está ya está ya está ya está ya está ya está bye bye ella carne vegetal de garbanzo me bueno voy a dormir voy a vender esto primero ya está 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. 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 No pasa nada. Déjame por ahí para escucharte. Vale. He hecho esto. ¡Ojo! Ahora podremos pecar sin agacharnos y ya por fin parará de decir que lo hagan los jóvenes. Pero no me la ha dado. Me la ha dado, ¿no? Ah, no me ha dado la herramienta. Hay una cosa de pesca que acabo de conseguir, no sé si te deja hacértela, pero... Es la misma señora de las herramientas, creo. ¿Qué? Es la misma. Eh, ya me he venido para acá y no tengo nada de comida. No he vendido todo. Voy a coger. Eh, sí me parece aquí. Ah, reduce el tiempo de pesca de los peces Perfecto Creo que es eso, vaya Ojo, patudo, veo un pez patudo Ella que se muere No sé qué me pasa Sí, si quieres, ve tú La jungla está abajo a la izquierda Un pez peludo Y una manta rayas, me meo Pues se va a hacer otro Y una manta rayas Un pez peludo Repito con esto No, esto no está todavía Has hecho lo de la jungla, ¿no? Sí Olé, ¿eso dónde? El bajo de verdad Olé Voy a vender Voy a vender Vete viniendo Para arriba Que tienes que Ah, que ya lo tienes Ah, a ti también te lo dan Sí, yo lo cogí Ah, no, si había Eh, pues a mí En cuanto En cuanto Tenga la piel La de esto En plan Sería lo suyo que mañana En el día de mañana Dentro del juego De venir a conmigo Después de regar A la cueva Para conseguir más O si, Diana Muchito cogí La semilla Y no está ¿Cómo? Que no está el qué Que Yo lo devoré A la piña Y no está Sí, seguro No, pero Eso no se guarda En el inventario Eso se guarda En la bolsa De semillas Ah, verdad Se me ha olvidado Pero Mira, no hace falta Arriba Voy a plantarnos O mejor O Es que recoge Ahora ¿Cómo le coge ahora? Algo Que no nos Pille ¿Sabes cómo plantas? Pero tienes que mirar Que sean De la temporada A ver Si te la recogí Ahora Supongo que será Porque Son de esta temporada Pero Hay que tener cuidado Pues venga Vamos Me voy a llevar Esto lo voy a dejar Entonces Sí Sí Voy a ir a coger Yo también Lo mío Tiene que estar Aquí Dentro De la cabañita Señora Con este tiempo El trabajo Tendré que esperar Más pa mañana ¿Qué es lo que ha dicho? A mí no me ha dado nada Espérate Hablo con ella Sí Pues vamos a la cueva Y como Y conseguirme auxiliana Sin eso No pasa nada También nos podemos parar Un momento A pescar Fuera de la cueva Y yo Yo haría Llamo a mí A Beto Va a quedar Esto que puede ser tarde Y no Quieren que sea más fácil Contribuir Con el clan Cerca del campo azul Que sea más fácil Que el clan De reno Suelta Sua creatividad Hay que hablar con la gente Después Si tú estás en la cueva ¿No? Ahí yo voy Ahí pues yo voy Yo voy para allá Lo menos para tener auxiliana Parado No tenemos más espacio Para el animal Para llevarme una cabrita Eeeh Ahí ya tenemos más De la corona Puede ¿Qué pasa? Eso solo pide Piedra Madera Y Una cosa más No, 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 no Y ya sabes No, yo estoy en la cueva. En la roca de nadie. ¿Dónde estás? O espérate que... ¿Dónde estás? Para la derecha. Ahora. Por aquí ya está tu coger. Vente, ven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Es lo que más papás más fácil es que te lo den, por eso. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El qué? Ah, claro Esto puede dar O si Diana o el El otro blanquito No, 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 no A ver, voy a tirar por aquí No, aquí no hay nada Aquí está esto que es lo del caballo Que no lo podemos hacer todavía Que no me escuchas tú a mí Yo estaría hablando más bajo A ver, voy a tirar una venta o no Sí No, 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 no Demasiado ha durado Yo llevo ya seis tomates No, no me ha dado suerte Bueno, vamos De repente una roca No te deja pasar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Al otro lado, arriba Mira, ve Tú tienes que encargarte de esto Cuando te den el hacha mañana El hacha oscura Y yo me encargo de romper la roquita A ver, date cuenta Que has bajado una mina A ver, se puede pescar sin tener energía No No se puede Oye 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 Ella A ver Ah, están aquí Ahora yo voy a ver si Consigo hablar con esta gente antes de que se duerma Como por aquí es bastante fácil encontrar agua He estado añadiendo fruta y hierbas al agua Como hace Hada con sus test Dejé reposar durante mucho tiempo Y empecé a tener una fuerte pero agradable sabor a quemada Creo que si tuviéramos alguna forma más considerable De hacer estas bebidas podríamos dar con algo que realmente sea delicioso Cualquier jugo 5 Madera de doble 5 Y fría de planta 20 Esa señora también El clan está muy creativo Imagina todo lo que podríamos hacer si tuviéramos un sitio donde comprar nuestros teneros Todo el mundo debería ser capaz de crear arte para sus hogares Cualquier flor silvestre 10 Y madera de roble 10 Vamos Vende madera de roble 10 flores y 5 jugos Las quitas o plantas a los animales Hay solo hay 3 flores Ah bueno pero tenemos una banda No pero no si no llega Cirtanela No Voy a ver si hemos puesto a vender flores Momento Estoy mirando a ver si hemos puesto flores aquí para no venderlas No hay A que te mando por flores Te va a querer cagar A ver tomate tomate ¿Qué te pasa a ti? Se lo pone aquí más cerquita Venga No No A que se te escucha Ya me sale Ya te sabe que Ya me sale que haya sido entregado en la dirección mía ¿El qué? Nada que sale que el pedido se ha entregado Pero no sale que sea La dirección normal No la dirección del sitio Don menos ¿Herpe ne sale que piel nos lleva a tirar? ¿No me sale La dirección de la dirección ne sale ¡Fijarisión de la dirección de la dirección Ya me sale La dirección de la dirección ¡Arriba! 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 ¡Gracias! Vale Pues vamos a recoger Voy a cocinarme algo Que vas a cocinarte algo Que te va luego Coño, ¿qué haces? Achar, regate, achar la energía Claro Eh, mira, hay una nueva cocina Conoces, a mover una berenjena Que puede hacer algo Voy a... Voy a pecar, regate, achar la energía Voy a pecar Dale a ganos Pero, ¿tú has recogido cosas? ¿Qué? Ya recogido cosas ¿De qué? ¿De productos? ¿De cosas? ¿De ir a vuelta? Sí Ah, vale Pues yo voy a la mina Vale Pues yo voy a pecar y todo eso Esperamos, de todas formas, yo necesito que hagan lo de Lasha Bueno, venga, espérate Sí Sí, hacer lo de Lasha Ya luego te puede ir a donde te dé la gana, ¿sabes? Sí, pero tengo que encontrar la pava hecha Arriba a la derecha Yo te... Aquí está tu nueva herramienta La he hecho yo Así que te doy verdad Adiós O dale A ver tú con ella ahora Madre de roble, me falta Madre de roble, me falta Madre de roble, sí, Diana Vale Cuando venga voy a conseguir otro cortizo Vale Vale Acá eran madera Se ha ido esta mujer Ah, aquí abajo Acuérdate de si ves alguna planta, cogerla Señora Una planta Planta adeguada a la que sea Una planta de estas típica que es una florecilla Pues eso Una planta de estas típica que es una florecilla No, no, no Ok No me deja meter más Aquí Esto Bueno No, no No le voy a comer cuando no tengo energía No, no No le voy a comer No, no No, no 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 Pero ahí tienes que mirar que la cabra que coja sea hembra, ¿eh? ¿La qué? Si vas a coger una cabra para leche, mira que sea... ¿Para el cuerno, no? No, pero eso no tiene nada que ver. Puede tener cuerno y no se hembra. O no sé cómo se mira. Cuando le toca la falta a la derecha, o bueno, ya cuando lo tienes domesticado a la derecha te sale... Ya lo ha abierto, muchito. Si, hembra mucho, vale. Es la estadística. Que vaya donde estoy yendo pa... Pa la mina. Estoy en la mina. No me acuerdo. A ver. Nasi. Bueno, lo sé, no lo vi. Espérate que ahí abajo. Y te digo. No hay una mierda, muchito. Espérate. No, mire. Yo voy a ir a la zona donde pica. Si, trae por algo. Pero bueno, hay cabrima. Porque yo no recuerdo de pa' dónde está eso. A la izquierda. Caza abierta. ¿A la izquierda? Yo estoy en la izquierda. Vale. Ok, ya no hay más nada. Ok, ya de paso estoy cogiendo la auxiliana. Ah, por aquí. Que no hay nada. Bueno, me he metido a mirar. Hay una selva, ¿no? No. ¿Cómo que no? No sé tratar de ir. Me he metido con la vista del pájaro. Me he ido para la derecha. Ok, una entrada, una selva. Ah, está aquí. Está aquí. ¿Cómo que no hay nada? ¿Esto es el siguiente nivel? ¿Ves? Bueno, me voy a comer esto. ¿Por qué me hagan eso? ¿Por qué me hagan eso? No, no debería. ¿Eso qué es? Ah, lo mismo. Ve. Esto es lo del mono. De todas formas, hay que hacer lo del caballo primero. Creo. ¿Qué hay que hacer lo del caballo? Darle cereales. Creo que pide cereales. Pero no estoy ya muy... Segura. Vale. De todas formas, parece que se va a romper igual. Este de aquí. ¿No? Sí. En este sitio hay dos salidas. Ok, hay que seguir picando. Ve. A ver, por aquí. Otras dos salidas. Para la derecha. 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 Y podemos salir. Ven, ven. Ah. Pone que para allá. Y no, si no, a la playa. Sí, vale. Pero no sé cómo se puede pasar. Yendo a la playa. Y te trae aquí. Pero de todas formas... Es que no puede pasar porque... Te falta el martillo este. O que yo quité la... La que estaba en la playa. Ya no tengo nada de la derecha. O... Yo tampoco. Tengo un tomate. Y una berenjena. Espérate. Oye, me voy. Ahí ya. Ah, no son las diez. Sí. Habría que volverse ya. Porque aquí se ve que no hay... Va a subir y bajar rápido. No. Vaya rollo, ¿no? Que aquí no hay gatera transportadores. Oye, para llegar a mi familia. Está en la playa. Pues... Claro, cuando vaya más a dormir, voy a la playa. ¿Por dónde se volvía? ¿Por dónde se volvía, wey? Por aquí. Aquí sí hay uno. Uh, ¿y esto? Cuando... Cuando hemos entrado eso. ¿Qué cojones? Esto es la zona de la playa, ¿no? Sí, pero ¿cuándo cojones hemos entrado ahí? O sea, ha salido antes. Cuando te he dicho, aquí hay dos. O... O... Ese dos eran... Había abierto dos zonas. Luego debería de dejar meter sprint. Porque luego, cuando jugamos las carreritas, se deja hacer sprint. Y ahora nos vamos a ver. No, 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 no. No... Te pregunté, hija, ¿verdad? Y no me respondiste. No te he escuchado. Te pregunté.